Ahora sí como dicen, acabaditos de salir del horno. Estos son los nuevos que me acaban de llegar ahorita, como viene la temporada de Virgencita y viene bien fuerte, como siempre, pues son los nuevos colores que me llegaron ahorita. Los pongo para que los vean. Bueno, también me llegaron en azul con blanco, que me los han estado pidiendo mucho, es el modelo que siempre trabajo. Y en rosa con blanco y el cristito. Estos son los denarios, pues con los que cuento ahorita, que pues me acaban de, acaban de llegar. Y bueno, comenzamos a hacer órdenes. Pues bienvenidos y muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya saben, somos mayoristas adentro de Estados Unidos y también en todo México. Varian muchísimo los precios en México, ya que no pagamos gastos aduanales y varían los precios ya que adentro en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias. Voy a mostrar ahorita un poquito más, ¿ok? Bueno, estos son todos los demás modelos con los que contamos. Estos son pequeños. Les llaman como tipo pulsera, pero también es denario. Son con los que estamos contando también por el momento. También contamos con tipo llaveros. Y contamos con unos que son un poco más grandes. Y también últimamente estamos sortiendo mucho lo que es la bendición.